Diferentes sectores se unen al rechazo del incremento al IVA. Ciudadanos pues argumentan que esto afectaría a la economía del hogar y en general de todos los pobladores. Ahora que se confirma que el sector privado y el Poder Ejecutivo concuerdan que es tiempo de hablar de una reforma fiscal donde algunas de las sugerencias han sido elevar la tasa del IVA del 12 al 15%, hay varias reacciones entre la población. Yo pienso, creo que nos va a afectar a todos, no solo los comerciantes, también los consumidores. Pues imagínate ahorita que está caro el precio, sube el 3% más, sería, nos va a afectar a todos. Yo lo que pienso es que no lo suben más, porque si no uno también ya no puede comprar nada. Pior como está ahorita el tiempo, uno ya no puede, pues ya no alcanza nuestro dinero para comprar. Y más que lo suben, todo sube más. Por su lado, los ciudadanos también manifestaron su opinión respecto a la intención de incrementar algún impuesto. La situación que está viviendo el país no es para que se preste y nosotros, el pueblo, tengamos que dar más. Pienso que Guatemala está pasando por una crisis bastante grave, a raíz de lo que el gobierno anterior dejó. No estamos preparados para pagar eso. El sueldo no lo aumentan, el sueldo lo aumenta en el 5% cada año y no es mucho. En cambio, las cosas suben más, ¿verdad? ¿Empeoraría la calidad de vida de cada familia? Sí, empeoraría, se vendría para abajo todo, ¿verdad? Analistas indican que el destape de casos de corrupción bajó la moral tributaria, pero los resultados vistos en la SAT y Gobernación podrían alentar a la ciudadanía para que se hable de una reforma fiscal, pero integral. Lo que hay que conseguir con una reforma fiscal es tener un sistema tributario progresivo, en donde el que más tiene capacidad de pagar, pues que pague más, y el que menos tiene capacidad de pagar, que pague menos. En ese sentido, no es conveniente aumentar el IVA. Es conveniente analizar los tributos, por ejemplo, el impuesto sobre la renta, y retomar propuestas que en meses o en años anteriores se han tenido al respecto. Será tarea de las autoridades establecer el tipo de cambio, pero la mayoría concuerdan en una reforma vertical, que pague más el que más tiene. Bueno, y organizaciones campesinas también se pronunciaron en rechazo al incremento del IVA. El Observatorio de Pueblos Indígenas manifestó su rechazo ante la supuesta propuesta de incrementar el impuesto al valor agregado a un 15%, ya que no existen verdaderas políticas públicas que ayuden al desarrollo del país. Nosotros creemos en una reforma fiscal, creemos que se debe pagar a los que tienen más, deben pagar más en este país. Es el llamado que hacemos al pueblo de Guatemala, nos oponemos a que se eleva el impuesto del 15%, porque afecta directamente a la clase media y sobre todo a los más pobres en este país. En Guatemala existe un 60% de población indígena, de las cuales 4 de cada 5 de estas viven en condiciones de pobreza y pobreza extrema, por lo que fueron enfáticos en que antes de analizar la creación de nuevos impuestos, se realicen políticas públicas que favorezcan directamente a la población.